Precioso Me estás dando sombras Esto es una maravilla Esto es un eslizón tridáctilo Melánico Precioso Y melánico Que el que hay bicho más suave Listo es a tu sombras Lo que vemos aquí Una culebra de collar melánica Aquí por la noche Preciosa Activa Nos ha detectado y se pone así chula Pero es que es alucinante La bicha Mira, mira Qué bonita Qué cosa más bonita A ver, a ver Para, para, no te vayas Mirar qué color O sea, es alucinante Mirar Qué chula Qué chula Totalmente Delagre Dicioso Dicioso La bicha preciosa ¡Gracias!